Muy buenas a todos y a todos, estamos en Minecraft, serie de moche del mundo, chachipista chango Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque yo ya no sé ni qué hacer en esta serie Seguramente pongamos otro dinosaurio ¿Por qué no? Pero, como digo, esta serie He estado diciendo de acabarla y muchos me decís que no la acabe Pero es que... ¡Ey! ¿Qué pasa contigo? Pero es que yo ya no sé qué más hacer O sea, no sé, podemos investigar Madre mía, nos ha costado, ¿no? Y este para el verde Que no creo que pueda hacer gran cosa, pero... Bueno, para empezar... ¡Hala! Bueno, ahí se queda Da igual Y, como digo, yo quería acabarla, pero me decís que no la acabe Pero es que tampoco sé muy bien qué hacer Seguramente haremos en este dinosaurio Tal vez en el siguiente podríamos investigar un poquito... No, desde aquí no se ve La mazmorra esa donde estaba el rey mono ¿Te me habéis dicho que soltaba una arma súper chula? Pues no me la he soltado ¿Por qué tiene tan mala leche conmigo? Y poco más realmente, ¿eh? Porque el resto ya sería un poco alargar por alargar Y no es plan Vamos a... Sí, vamos a poner esto aquí Eso, ahí Y seguro que tengo más carne de... Carne de vaca por algún lado, seguro Pero yo, como siempre, como estoy bizco, mira aquí Mira, por una vez lo he visto Y por aquí creo que no Vamos a poner ahí un montonaco Voy a esperar a que... Dejadme traer mi casa Bueno, no, no Pobrecico, debería haberte puesto cristal en vez de madera para verte Vale, vamos a esperar a que se haga de noche Vamos a dormir ¿Me dejan dormir ya? No De hecho se teletransporta a mi familia aquí ¿Veis? A dormir No le he dicho nada a mi mujer Debería decirle algo Voy a decirle algo Cariño Interactuar Chat He limpiado toda la casa ¿Cómo ha sido tu día? Bueno Acabo de empezar mi día Aunque no lo creas Antes no estaba Estaba en coma aquí Esperando A que me pusiera a grabar En fin Tonterías que digo Que ya sabéis Ya me conocéis que digo muchas tonterías Vamos a ver No tengo muchas cosas encima Y no las tengo a propósito Porque la última vez visitamos Por encima Donde estaba el Rey Mono Tío, esta rata Vale, fuera Creo que lleva ahí toda la serie Va por soco Y el tema es Tío, es que está lleno ¿Hacemos otro de estos de los dinosaurios? Podríamos hacer otro Bueno, me enseñaste también diseños Para esto Para el dinosaurio este Que metimos en el agua Algunos diseños que estaban súper chulos Pero bueno Ya sabéis que yo soy muy manker Así que así se ha quedado Vamos a ver Por aquí Muchas chominas Que vamos a dejar por aquí ¿Qué tengo por aquí? Oh Uno volador No tengo ninguno volador El pterosaurio ¿Por qué no? Sí, lo voy a dejar así Vale Y el tema es ¿Cómo se lo hacemos al volador? Porque, hombre Me molaría que estuviera elevado Pero claro Si lo hago elevado Me va a durar nada O sea Se me va a matar Seguro Entonces tampoco No sé yo, ¿eh? No es plan Hombre, ¿podemos? Yo creo que sí ¿Dónde dejé las...? Sí que aquí tengo ¿Qué tal? Piecito Relax Aquí tengo algunas escaleras ¿Y si uso esto? No Estaba pensando ¿Y si uso esto? Y arriba hago la plataforma Para el dinosaurio Pero va a quedar raro Supongo Supongo que sí Se me están ocurriendo Chominas Mientras pienso ¿Puedo hacer La base de arriba del todo De hojas? Podría Y puede que quede bien Sí, como esto es súper rápido Vamos a pillar ¿Cuántos tengo? 52 Bueno, si necesito Pillo más en un momento Pero sí, espérate Comida Pero el tema es ¿La base cómo la hago? ¿La hago de madera? Bueno, yo creo que sería lo suyo también, ¿no? Hacer la base de madera Tengo... No tengo... ¿Por qué nunca tengo hachas? Ni tengo nada No, nunca tengo nada Tengo palitos Me iba a decir No tengo crafting table Tengo dos Así que... Aparentemente tengo esto Seguro que ahora me sale... Oh, me ha salido guay 5% de daño 35% de crítico 6% de velocidad Madre mía Me ha salido súper guay Seguro que si me pongo a mirar Resulta que tengo alguna... Alguna hacha por algún lado Pero bueno Da igual Por ahora Vamos a pillar esto así Vamos a poner esto Voy a pelar este árbol también ¿Por qué no? Me encanta esto Porque es súper rápido Que así da gusto, ¿eh? Ala, fuera todo Yo creo que puede estar guay Que lo hagamos así Podría quedar chulo Bueno, o sea... Madre mía Casi me cargo ya las tijeras De la cantidad que he pillado Me molaría Si esto hubiera bastante elevado De todos modos Y de todas formas Estoy pensando Que tendría que poner vallas Que si no se me va a matar Bueno, siempre puedo hacerlo De dos de alto Realmente ¿Puedo hacerlo de dos de alto? ¿Cuánto tengo? Tengo dos estables Tengo más de dos estables Yo creo que tengo bastante, ¿no? Digo yo Eh... De todos modos No sé si pillar más madera Quiero pillar toda la madera Del mismo color A ser posible Helldog No seas cutre Os estoy dejando sin casas, ¿eh? Pobres pajarecos Yo estaría enfadado Pero, bueno Míralos Ahora no pueden subir Pobres pajarecos Espérate que pille todo esto Madre mía Pues no dan por saco Vale, vámonos El tema es que No hemos vuelto a ver a purpurina Por ejemplo, ¿eh? No lo hemos vuelto a ver La cabrita chachi pistachi Pero bueno Me gustaría pelarlo todo Vale Me falta aquí Esto es que no desaparece No entiendo muy bien por qué Debería desaparecer Podemos hacerlo aquí Creo yo Fuera de esto Vale Por aquí podemos hacerlo Sí El tema es Pongo un poquito de aquí Sí Vamos a rellenar esto un poquito Por ejemplo Y como digo Tanto esto como en la serie de Apocalipsis Quiero... Quiero acabarlas simplemente Y empezar nuevas Pero bueno Ya veremos No Al menos deja un bloque Para poder subir Vale, algo así Sí Lo pongo aquí Yo creo que puede estar bien Vamos a hacerlo así Espérate Porque algo que no he pensado yo Es que necesito escaleras Yo no tenía escaleras aquí Porque estoy convencido De que tenía escaleras Tío Esto está a puntito Tío, yo tenía escaleras No me... ¡No! Qué tontaco soy No me times que yo tenía escaleras Y voy a tener que gastar de esto Y no quiero gastar de este tipo de madera Vamos a pillar madera de otro tipo Aunque sea En este capítulo vamos a hacer esto Para el treosaurio Simplemente Dame eso Si tenemos suerte Y crece el chocomo verde Pues lo intentaremos reproducir Con uno azul Creo que era Y a ver si sale algo Chachi pistachi No lo sé Pero bueno Por probar Venga, aquí Tú Dame madera Tú Dame palitos Y tú Dame escaleras 25 Hombre, sobra, ¿no? Si tengo 18 bloques Claro que sobra Vámonos Aquí, como digo Y sí quiero hacerlo bastante elevado Quiero que quede chulo Yo creo que así puede quedar bien Hombre, igual me pasa un poco de elevado Ahora que lo veo Pero bueno Me voy a matar si me tiro, ¿no? Creo que sí Esto no lo he pensado yo, ¿eh? Muy listo yo lo soy Desde luego Porque ahora si me tiro me mato A lo mejor hasta ahí, ¿no? Vale Hombre, yo creo que así de grande ya está bien, ¿eh? Creo que los bloques Los otros bloques no hacían falta tampoco Tengo que hacerme también Me gustaría hacerme una trampilla Yo creo que sí Una trampilla justo aquí Creo que puede estar bien Pero bueno Vamos a ir poniendo esto A ver qué tal Cómo lo hacemos Así Así Porque aquí tengo que dejar un hueco Esta hierba no desaparece, ¿no? Ay, Dios mío Espero que no Que si no el dinosaurio se me va a matar Hombre, se supone que vuela No debería matarse En todo caso Pero bueno Me da un poquito de miedo Todavía no he conseguido solucionar El eco de la habitación, tío Y sigo teniendo eco O sea, es que lo noto Incluso al hablar Y tengo la habitación Si queréis, ¿cómo la tengo? Que la tengo llena de trastos La tengo llena de cajas De la mudanza He metido todas las cajas Digo, a ver si absorbe un poquito de sonido Pero ya veo que no, ¿eh? Ya veo que esto mucho no sirve Vale, vamos a hacer así Sí, supongo que haré una pared De dos bloques de hierba Simplemente Y así Que no pueda salir Sin más Porque si pongo vallas aquí Va a quedar un poco raro Creo yo Pero yo creo que puede estar chulo Así, en plan Como si fuera un nido Espérate ¿Esto me ha pasado un bloque? ¿Puede ser? Creo que sí Pero bueno Vamos a hacer otra pasada Sin más Vale No hay un bloque pillado Para aburrir de estas, ¿eh? Porque si no Bueno, lo hacemos así Vale Por aquí Ostras, ey Que esto puede quedar chulo, ¿eh? Con la tontería Estoy pensando que puede quedar muy bien Esta Esta Pasada extra Que le he hecho Simplemente es para Porque la va a ocupar La valla Bueno, la valla El muro De dos Sí, yo creo que así puede estar bien, ¿no? Veamos Voy a tener que iluminar por bajo Porque esto creará sombras Supongo Ya sabéis que yo soy muy manco Y nunca sé nada Con certeza El tema es que, claro Yo aquí no puedo poner antorchas Se supone que no, ¿no? Hombre, siempre puedo poner un bloque Para poner la antorcha Sí Y que cuando salga el dinosaurio Quitar el bloque y la antorcha Pero claro Hombre, aquí sí que puedo poner Ahora que lo pienso Ahí sí que se puede poner Antorcha Aunque solo una No sé yo, ¿eh? No me fío yo del todo Que luego me salen ogros feos Y me lo rompen todo Pero bueno No Vale Menos mal que tengo las tijeras a mano Algo así Espérate que me he quedado así Ostras, eh Pues al final no me ha sobrado tanto, ¿eh? Me ha sobrado algo menos de un stack Vale Yo creo que algo así puede estar chulo Ahora vamos a ver Por cierto Debería darle de comer a estos bichos A ver que lo pienso Esto ya lo tenemos Perfecto Todos modos Eh Carne para uno Eh, eh, eh Azúcar para otro De hecho vamos a hacerlo ya esto Porque si no Y trigo para otro Y ya está, creo, ¿no? O necesito algo más Creo que ya está Va Pero se está lleno ya el tío En fin Azúcar ¡Azúcar! ¡Azúcar! Tú ven aquí ¡Come azúcar! En fin Tonterías Y vamos a darle trigo Ah, no Este de aquí también come carne Es verdad Madre mía Están todos casi llenos Tú Tú Vale Y vamos a ir a dormir Sí, vamos a sobar Vale Vamos a ver Porque a esto le falta nada ya, eh Es sacar el dinosaurio Espérate Me he quedado así Siempre, eh Come, hombre Es sacar el dinosaurio Y seguramente Porque estoy viendo que el chocobo verde no ha crecido Me gustaría que creciera Para poder intentar reproducirlo Pero si no reproduciremos el resto Voy a hacer un ejército de chocobos Ay, madre mía Qué feo que era El cacanido Pero cómo fue que eso es tan feo En fin Típico de mí Que se lo va a hacer Vale Hemos dado de comer a todos estos Vamos a guardar todo esto Que si no luego se me olvida Quiero tener un hueso al menos encima Por si le tengo que dar las órdenes con el hueso Ah, me llevo al stack Si se lo da menos Vale ¿Qué me falta, tío? He dejado el azúcar El trigo Sí, no, no, no Lo he dejado todo No sé por qué tenía la impresión de que me faltaba algo Madre mía, tú Eso es decir A los blue rex no me ha salido ninguno, eh De forma natural Encontramos uno en el nido aquel Pero de forma natural no me ha salido ninguno Espérate Antes de eso vamos a hacer Tengo madera Sí Tengo madera aquí Esto como era, tío Nunca me acuerdo de hacer la trampilla No Otro Eran seis Sí Vale Más que era porque me da un poquillo de miedo que se pueda caer Entonces, ¿cómo? No quiero que se caiga Y digo de llevarme ya el... ¿Cómo se dice esto? Oye, ¿tú qué haces aquí? En fin Eh, 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 eh Se me ha olvidado Y no es broma Iba a decir algo, se me ha olvidado Por completo Ah, no me gusta esta posición Cuando subo de abajo, ¿qué? No, no me gusta, no Vamos a quitarlo ¿Cómo lo pongo? Para que no me moleste al subir Cuando quieras, eh Que tampoco te quiero estresar O sea, cuando quieras quitarte, te quitas ¿Será posible? Vale Eh, la hacha ¿Por qué no se quitaba antes, tío? ¿Puedo ponerlo así? Es que en la hoja no me deja No ¿Cómo lo hago, tío? Joder con el pájaro, ya verás tú No quiero matarlo Porque quiero que te haga compañía No Y es que si quito un bloque Para ponerlo Es que va a quedar feo, tío ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tengo tres, hombre Puedo poner una ahí Otra ahí Y otra ahí ¡Hala, se ha caído! Tontaco Bueno, lo haremos así Aunque Hombre, del lado tampoco me Tampoco me desagrada del todo, eh No se ve ni por arriba Ni por abajo esto de aquí Vale Vale Eso es Es decir, que yo ahora subo Y no hay ningún problema Vale Eh, eh, eh Hombre, lo bueno es que así Puedo poner más antorchas Me gustaría que todo esto Estuviera muy bien iluminado Así que Vale Y dejamos esta aquí Y la dinopedia no la tengo encima Como siempre ¿Quiere bajar? Vale La dinopedia la tengo aquí Dime que la tengo aquí Tú ahí te quedas Vale Tengo la dinopedia por aquí Sí Para saber cuándo va a crecer Cuando va a Cuando va a eclosionar el huevo Entonces Venga, vamos Hombre, ha quedado No ha quedado mal del todo Quiero decir He hecho cosas peores No sé si eso Me anima mucho o no Pero bien Vale, está caliente Y va creciendo Vale, vamos a esperar A que nazca Vale, ya le queda nada Oye, yo creo que puede quedar muy bien Además Ha subido este pájaro No sé si subirán más Estaría chulo, tío Yo creo que esto puede quedar Súper chulo Ya veremos qué tal Espérate No vayan a hacer Tengo que dejarlo Vamos en paz Vale Baby Cereosaurio Vale Vente un momento Flecha Ay, Dios mío No me digas que es con flecha Ah, vale Tengo flechas Vale ¿Cómo he pescado o pollo? Vale Menos mal que puedo hacerlo Con flechas Y tengo encima Estarse quieto Sí Prefiero que esté quieto Porque me da un poquillo de miedo Que se esté moviendo Y que se vaya a ir O algo Vale Se alimenta de pollo Tengo pollo ¿Cómo gastamos de comida? Vale Por la mitad Te puedo dar pollo crudo Vale Pues está súper chulo Lo que pasa es que el pájaro Está dando un poquito por saco Le está empujando todo el rato Como se caiga o algo Voy a subir Y ya verás Te vas a arrepentir Que lo sepas Mola Tenemos un nuevo dinosaurio Vamos a ver si ha crecido El chocobo verde Si no supongo Que lo dejaremos por aquí Como digo Acabaremos la serie Simplemente O sea Seguramente Investiguemos Dónde estaba el rey mono Pero miraremos eso Y ya Porque realmente Las mazmorras esas Son casi todas iguales La minaremos Sí A ver si Hay algo especial El rey mono No me soltó nada Es puñetero Después de la super batalla Super épica Super chachi pistachi No me soltó nada El bicho No ha crecido No No ha crecido No No ha crecido Y no sé si no crece Porque Está aquí No Eso no tiene nada que ver Tío Es que tengo demasiados chocobos Ya No ha crecido Una pena Me gustaría que creciera Para juntarlo con uno De los azules Pero hasta que no sea grande Poco puedo hacer En fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Yo soy el favorito Eso me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no ni Suscríbete al canal Ni no ni Dale like si está gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no ni Dale like Madafaka Ni no ni Dale like Madafaka Ni no ni Dale like si está gustado Y favorito si está gustado Más Ni no ni Ni no ni Ni no ni Ni no ni